Hola amigos de YouTube, de todo el mundo como estáis? Soy Dragon Gamer y buenos señores bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y buenos señores hoy nos enfrentamos ante el poderoso Real Madrid vamos a ver qué tal nos va ante el cuadro merengue hermano tratando de sobrevivir a este partido vamos a ver qué tal nos va hermano si no lo vale el cuadro merengue y bueno vamos a ver hermano qué podemos hacer ante el cuadro del Real Madrid y bueno señores vamos a ver cómo nos va ante el cuadro del Real Madrid así que comienza el partido hoy nos visita el cuadro del Real Madrid hermano y bueno vamos a tratar de conseguir la victoria para acercarnos a un puesto más cerca hermano un puesto más cerca de la UEFA Champions League para clasificar a la UEFA Champions League esta temporada hermano así que sería epic jugarla la Champions la próxima temporada ahí está Deneit cuidaba que se puede unir el cuadro del Real Madrid pero ahí le cometemos falta ahí penal y bueno señores ahí está Rafa del Castillo y ahí está señores la falta bueno para mí no era falta hermano sinceramente para mí no era falta pero como el ámbito manda ahí está Rafa Barán Rafa Barán vamos a ver si puede unir Orilo Gómez pum gol del Real Madrid o sea ya sí con esto ya ya es muy difícil luchar hermano contra el bar y todo eso aquí desde este punto ya se retiró Sergio Ramos hermano hermano por eso Rafa Barán que hago como el cobrador de penales del Real Madrid vamos a ver ahí está Diaguara intenta Diaguara se recuerdan de Diaguara Marquezano Pavón ahí la toca excelente jugador hermano se puede venir Cristian Pavón se puede venir Cristian Pavón pero no está así para Cristian Pavón hermano vamos a ver Diaguara excelente Pavón con Marquezano Marquezano manda disparo pero ahí está muy bien Timon Courtois hermano vamos a ver ahí está Pavón 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 Kotsarri excelente y la manda al fondo de la red Kotsarri joder y la manda al fondo de la red Kotsarri y bueno ahí aparece el subcapitán bueno ese propio capitán hermano no sé por qué no está con el capitán Marquezano Pavón ojo que se puede venir Cristian Pavón pero ahí está muy bien la etapa de Timon Courtois hermano está muy bien la etapa de Courtois miren ahí que buena control hermano miren cómo se da la vuelta ahí muy bien Cristian Pavón pero la tapó muy bien el portero vamos a ver ya le hicimos una de estas ya le hicimos ahí la toca Mariano Díaz como la saca Mariano Díaz miren que con qué lujo sale Karim Benzema hermano vamos a ver Diaguara vamos a ver ahí está Castillo intenta oh miren cómo se sale ahí hermano como se sale así por favor vamos a ver ahí está muy bien muy bien Advin a favor de nosotros gracias gracias por fin me regalan algo hermano vamos a ver Castillo vamos a ver ahí está Castillo pero muy bien Timon Courtois hermano muy bien la etapa de Courtois bueno señores se está acabando el partido y bueno el árbitro dice hasta aquí y bueno un empate hermano un triste empate miren ahí hermano Real Madrid quería venir a sacar la victoria parra 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 aquí no se saca ni ni la hora hermano ojo 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 hermano los ponemos en la tercera posición joder nos ponemos a tercera posición y ya pasamos a la Ibar hermano así que estamos muy bien estamos muy bien hermano queremos seguir así así que vamos a ver qué tal seguimos hermano en la liga vamos a enfrentarnos a Getafe y bueno pues creo que no me toca partido de la Copa del Rey hermano me toca partido de la Copa del Rey ante el Rayo y ya ya está muy pronto a terminar la temporada hermano así que vamos a ver si podemos clasificar a esta tan ansiada UEFA Champions League joder ojo 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 señores porque se me ofrecen una gran oferta millonaria por Jan Hurtado el venezolano hermano así que señores creo que va a ser una oferta de las más de las más que me han hecho hermano 37 millones joder lo de una hermano Jan Hurtado y señoras y señores vendimos a Jan Hurtado vendimos a Jan Hurtado por 37 millones de euros joder visitamos el estadio del Rayo Vallecano y bueno vamos a ver qué podemos hacer en la Copa del Rey estos ya son los octavos de final de la Copa del Rey hermano así que voy a tratar de ir avanzando en la Copa del Rey hoy si quiero ganar la Copa hermano quiero ganar la Copa del Rey joder porque con el Sevilla gané dos veces la Copa del Rey hermano vamos a comenzar la Copa del Rey bueno vamos a ver arrancamos hermano y comienza la Copa del Rey vamos a ver qué tal nos va hermano en este partido entre el Rayo Vallecano ahí la toca García bueno hay que darle los créditos por el Rey a Jordan FTS que de verdad le quedó muy bien así que créditos al patrocinador del canal a Jordan por este marcador hermano y todos los marcadores que me he estado utilizando obviamente son de él así que créditos por el vaso se puede venir Cristian Pabón mire no lo puede alcanzar a Cristian Pabón hermano el jugador del Rayo Vallecano el jugador del Rayo vamos a hizo toda esa carrera por eso hermano vamos a tratar de marcar gol estamos jugando con un equipo de segunda división hermano así que vamos a ver si puede venir ahora y la manda al fondo de la red joder por fin por fin tiene que aparecer Mariano Díaz mandándola al fondo de la red y bueno ostia es la Copa del Rey hermano ahí la Copa del Rey hermano ahí está muy bien ahí la copa del Rey hermano tenemos que ganar la Copa del Rey así que a mí no me jode vamos con la Copa del Rey ahí la toca excelente la gana el cuadro del Club Deportivo Dragón ahí está Mariano Díaz ojo que se puede venir Mariano ojo que se puede venir Mariano ojo que se puede venir y la manda al fondo de la red hermano gran escapada de Mariano Díaz y ahí está muy bien hermano Cristian Pabón apareciendo ahí mandándola al fondo de la red miren ahí que gran escapada de Mariano Díaz se tiró se tiró se tiró aguantó y la manda ahí y ahí define muy bien Cristian Pabón se están conjuntando bien hermano me está gustando el ritmo que está llevando el cuadro del Club Deportivo Dragón se están jugando bien hermano vamos a ver Marquezano vamos a ver Marquezano ah no la gana nunca entendió Marquezano la idea hermano la tenía controlada Mariano Díaz pero era para que Marquezano se acercara pero no o sea no vamos a ver estamos ganando 2-2 a 0 por el momento al rayo un gran resultado hermano vamos a ver Kioguara Pavón Marquezano ah ah no puede ser hermano ahí toca y bueno se va a acabar el partido se acabó el partido se acabó el partido y bueno señores una buena victoria una buena victoria hermano la Copa del Rey bueno vamos a visitar el estadio del Leganés hermano vamos a ver qué tal nos va está ya el partido 28 de la liga ya casi estamos en la final de temporada así que creo que este partido me va a servir para para que podamos tener un poco más de confianza hermano a ver si no lo gana Leganés pero hermano y bueno vamos a arrancar el partido contra el Leganés hoy vamos a jugar con el equipo supliente con Felipe Saicedo con Gustavo Pérez con Rafa Castillo bueno Rafa Castillo es titular hermano pero van Jiménez varios jugadores que esportivo también jugadores que casi no han tenido minutos nada vamos a ver ahí la toca ad vincula vamos a ver si puede venir el equipo de Leganés y bueno marca el primero joder esa defensa hermano y bueno Leganés se pone adelante por el momento en el marcador hermano miren ahí esa defensa joder miren iba como una tortuga y la defensa nada joder y la define se puede venir miren nadie le marca nadie le marca miren como hacen ese pase joder y nadie le marca hermano o sea adentran como joder que cochinada hermano ahí está vamos a ver joder miren como llega hermano no puede ser hostia no puede ser hermano 2 a 0 me está ganando el Leganés por favor que cochinada bueno este es el mayor fianco que he visto en mi historia hermano por favor Brian Hill me va a marcar el tercero hermano miren las vínculos no le alcanza miren las vínculos no le alcanza ahí la toca no si señores jugamos un partido así así por así hermano nos marcan 3 a 1 jajaja y bueno lo suerte que mantenemos esa posición hermano así que vamos a ver vamos a jugar la jornada 30 la jornada 30 son 38 jornadas así que me falta un poquito de temporada más hermano así que vamos a ver que tal nos van si podemos optar siempre esa posición de champions o si nos roban la posición al cuadrado el Valencia bueno tengo hasta por ahí el Valencia hasta el Atlético de Madrid en robarme esa posición delta 3 a la octava posición hermano así que tenemos muchas posibilidades próxima jornada nos enfrentamos ante la Copa del Rey nos enfrentamos a Sevilla Levante Español sería el penúltimo el penúltimo capítulo y bueno el penúltimo capítulo de esta temporada hermano así que nos falta como dos capítulos más para terminar la temporada así que nos falta un poquito más hermano así que señores un saludo a todos y nos vemos en un próximo video chao amigos